¡Muy buenas! Bienvenidos al abismo y gracias por iluminarlo con vuestra presencia. Yo soy como siempre Kurosakidan, aunque no os acordéis de mi cara porque llevo como dos semanas sin subir vídeos. Y es que tal y como os comenté, pasé el COVID o la gripe, whatever, pude subir el vídeo aquel de GT1 vs Grupo C. También he estado ausente por causas ajenas a mi control, pero sobre todo porque he encontrado un nuevo empleo del cual pues estoy muy contento de tener porque es de lo mío, ya os explicaré en el vídeo. Pero no quería perder la oportunidad de hacer balance de este año 2023. No hemos cumplido el objetivo de los 1000 subs, hemos llegado a 400, lo cual igualmente me llena de orgullo y satisfacción como decía el rey de nuestro país España. Y como digo, no quería perder la oportunidad de hacer balance y de dar una última vuelta en el infierno verde, aunque en esta ocasión se le podría llamar el infierno blanco. Y es que vamos a visitar nuevamente y por última vez en este 2024, North Sheffield en Project Cars 2, nevado con un Lancer Evolution Tommy Makinen Edition. Así que si no tenéis nada mejor que hacer, acompañadme en esta última vuelta del año 2023. Pues bueno gente, bienvenidos a la última carrera del año, bienvenidos al infierno verde, aunque podría ser el infierno blanco, en esta estampa tan navideña aquí en Nürburgring. Arrancamos y a ver qué nos depara esta carrera literal, es la primera vez que prueba las condiciones de nieve en Project Cars 2. No puedo decir cuál haya probado de ningún otro simulador, es una de las cosas que hace en especial a Project Cars 2, la verdad, la variedad de escenarios que tiene y de posibilidades. Y nada chicos, carrerita sencilla, una vuelta. Estamos aquí para pasárnoslo bien. Y no sabéis, joder, me he entrado por el interior. No sabéis la de ganas que tenía de sentarme en el cockpit aquí a compartir tiempo con vosotros. Y es que llevo unas semanas un poco trambólicas la verdad, para ser sincero. Periodos de bastante ansiedad, también he comenzado en un nuevo empleo. Se puede decir que al menos soy lo suficientemente afortunado de que me ha caído del cielo y encima es de lo que he estudiado yo. No sé si nunca os lo he dicho, pero yo estudié medio ambiente. Por mucho que me veáis aquí quemar gasolina, adiestro y siniestro y contaminar virtualmente. Bueno, técnicamente por estar usando el PC estoy contaminando, pero bueno. Y eso. He tenido bastante lío. Ahora en cuanto acabe el año supongo que se me regularizará un poco el horario. Ya que se acaban los festivos y no tendré que trabajar. Y bueno, pues en otro orden de cosas. Muy agradecido porque hemos llegado a los 400 suscriptores. Lo cual me hace muy feliz. Sé que... Bueno... No es nada en este mundo de YouTube, 400 suscriptores. Sé que de buenas a primeras me había puesto el reto de conseguir 1000 subs antes de que acabara el año. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? No todo va a ser siempre lo que queremos. Ni menos sin esfuerzo. Pero bueno, ya os digo. Estoy contento. También con el rendimiento del canal. La respuesta que le dais a los vídeos. Y nada, quería hacerle un pequeño guiño a Project Cars 2. Ya que es el juego que me ha conseguido más visitas este año. Con aquel vídeo de la venganza de Enzo Ferrari. Así era correr en Le Mans del año 1967. Técnicamente no es el vídeo que ha tenido más visitas. Porque el de pilotar el Pelican en Flight Simulator. Se ha llevado como... 5.000 o 7.000 visitas. Madre mía, se me va. Qué mal, por favor. Pero bueno. Nada, chicos. Feliz año. Felices fiestas. Depende cuando veáis esto. La verdad es que no me he podido sentar en el cockpit antes. Llevo dos semanas sin subir vídeos y me sabe fatal, pero... Al menos lo positivo es que tengo el alquiler cubierto y eso me quita mucho peso de encima. Puede parecer una tontería, pero... Y a mí no me gusta hablar de mi vida, pero... Ha estado un poco fastidiada la cosa. Y nada, quién sabe. Quizás con suerte... Puede incluso, pues, comprar más cosas para el canal. Me gustaría comprarme un croma o un foco que no sea una bombilla como lo que tengo ahora. Y ya más adelante, quizás... Si tengo suerte y me... Y me renuevan en este empleo... Pues, quién sabe. El sueldo no está mal. Pues, un Moza o un R4 mínimo. O sea, yo con un R4 me conformo. Y sobre todo el volante KS, ese que tiene fórmula... Ese que tiene fórmula, es que no sé ni hablar. Ese que tiene forma de volante de Williams. Es que a mí me enamoró ya desde la primera vez que lo vi y me encantaría tenerlo. Creo que tengo claro que cuando... Acabe con Logitech... Bueno, no voy a acabar nunca con Logitech porque este G25 es que es indestructible prácticamente. Pero seguramente del salto a Moza. Y bueno... No he tenido ni tiempo para limpiar los pedales que me están fallando. He puesto la ABS. Para mí es sacrilegio poner ABS, pero... Lo he puesto porque si no es que... Imposible. Bloquearía todo el rato. Cuidado aquí. Y nada, hablemos un poco ahora de... Lo que nos espera en el canal para 2024. La verdad es que espero... Ah, vale. Que esta es la parte que es a fondo. Vale. Es que ni lo acordaba. La verdad es que espero poder continuar con los vídeos. Y traeros nuevos formatos. Y traeros nuevos formatos. Sobreviendo a Nururin, pues... Espero... Poder hacerla. O sea, en principio sí. Madre mía, me están adelantando aquí todos. ¿Qué pasa? Y he pensado en hacer vídeos... Como veo que la gente... Cuando yo hago vídeos de, no sé... Coches. GT1. Hablo de historias y demás. Pues... Los picos de audiencia son... Cuando hablo... De, no sé... La historia de X coche. Pues he pensado... Que quizás... Podría hacer vídeos simplemente hablando de coches. Por probar. A ver qué tal. Ya tengo... El guión hecho de uno. Simplemente tengo que grabarlo. Y... Si ese vídeo tiene éxito... Pues ya hacer algo... Más enfocado en los videojuegos. Una carrerita. Una representación histórica. No sé. Algo. Y... En intentar encontrar la manera... De subir contenido de Gran Turismo 7. No sé cómo hacerlo. Hice un directo en Twitch. Bueno, en la plataforma morada. Lo siento. No sé si censuraré... Censuraré... Ese Twitch. Y ahora tendré que censurar este Twitch también. Y este también. Pero... La verdad es que se ve bastante bien el juego aún... En streaming. Pero no quería traer contenido reciclado. Sino... Contenido creado de cero para... Para... Para YouTube. ¿Vale? O sea... Contenido relevante. Pero claro. Es que Gran Turismo 7 es... Es muy raro. O sea... Por un lado me gusta. Pero por otro... Lo del tema de los cafés. Es que... Lo entiendo. Pero no lo comparto. O sea... Podría ser un modo opcional. En vez de el modo GT. Pero bueno. Tengo que jugar más. La verdad. Antes de... Madre mía. ¿Cómo está el circuito? Antes de tener una opinión más cimentada. Sobre el modo café. Pero... No sé. Le cuarta un poquito la libertad al juego. Y eso no me gusta. Y bueno. Pues... También... Tampoco he subido vídeos. Porque... Tuve que formatear el PC. Creo que apagué. O sea... Os doy un consejo. ¿Vale? Si tenéis volante... Desconectad el volante antes de apagar el PC. Por favor. O sea... Creo que se me... Se me fastidió Windows. Por el simple hecho. De apagarlo con el orden... Con el... Con el volante... Conectado. Puede parecer absurdo. Pero... Estuve mirando por internet. Y a más de una... A más de una persona le ha ocurrido esto. ¿Vale? Quizás somos minoría. Pero... Fue muy extraño. Se me... Se me fastidió la tienda de Windows. No podía descargar el Forza. No podía hacer nada. Fue muy extraño. Y ya os digo... Una batalla... Pues... Bastante... Bastante... Complicada. Pero bueno. Al final tuve que reinstalarlo todo de cero. Y aquí estamos. Madre mía. La que está cayendo ahora. Qué guapo es esto. Por favor. Nos van a reventar. Evidentemente. Los Audis corren mucho más que nosotros. Pero... Que nada. Que hará una vuelta para divertirnos. Siempre al finalizar el año hacemos esto. Bueno. Lo hice el año pasado. Aquella vuelta con el Formula... Ultimate. Que dio comienzo a sobrevienda Nürburgring. Cuidado aquí. No me golpeéis, por favor. No me golpeéis, por favor. No me golpeéis, por favor. Uno se ha... Se ha salido uno o he sido yo. En fin. Vamos a ver si me puedo colar. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Lo siento. Lo siento, caballero. Lo siento. Y nada. Pues aquí se acabó la vuelta. Y... Tocará... Despedirse. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo. Y espero que os haya gustado. Si ha sido así, recordad... Like, comentario, suscripción. Ayudáis mucho al canal. Aunque parezca que no. Estoy muy agradecido de todo el apoyo que me dais. Os pido disculpas porque la ganancia del juego estaba demasiado baja comparada con la de mi aterciopelada voz. O la del señor G25 aquí presente. Que quizás el cambio de marchas hacía un poco de ruido. Y de hecho me ha dado un susto el G25 estos días porque estaba jugando al Gran Turismo 7. Y literal pensaba que se me había muerto el volante. Por eso suena bastante los cambios en este vídeo. Porque algo dentro del cambio de marchas estaba mal. Y hacía como un poco de conflicto con la base. Y me funcionaba mal. Pero bueno. Fue desmontarlo. Volverlo a montar. Y todo solucionado. Ahora solo me queda desmontar la pedaleda. Limpiarla. Y con suerte tener un G25 para muchos años más. Pero sí que es cierto que esto me ha dado cuenta de que nada dura para siempre. Y que quizás tendría que mirar de comprarme algo superior. Así que como os comento en el vídeo. Me gustaría comprarme el Moza R4 o el R5 con el volante KS. Pero bueno. Si el canal va para arriba. Pues a lo mejor me lo dan. Pero probablemente acabo antes comprándomelo. Sin más. Como he comentado antes. No quería perder esta oportunidad de hacer balance del año en este vídeo. Espero que os haya gustado de verdad el vídeo. Espero que disfrutéis de mi contenido. Que os lo hayáis pasado bien conmigo en este año 2023. Y solo me queda desearos una buena salida de año y entrada. Un feliz 2024. Y os aseguro chicos que este 2024 va a ser un buen año en el canal. Y que me vais a ver mucho. Así que nada chicos. Me voy despidiendo ya como siempre. Ya sabéis lo que digo. Yo soy Kurosakirán. Paz. Y nos vemos en el próximo vídeo. El año que viene.